Una de las meneoras más eficientes de las tropas de Zelensky, el vehículo Bradley, logró su cometido y barrió con un grupo de soldados adrincharados. El problema eran los de su propio bando. Los horrores de la guerra traen consigo también episodios tan ridículos como estos. Desde luego en este espacio no celebramos el deceso de nadie. Pero ponte a pensar en lo tragicómico que se ha vuelto el accionar del ejército ucraniano. Lo más humillante para el régimen de Kiev es que todo este hecho ha sido documentado por los rusos. No hay dónde correr los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bajo el gris plomiso del cielo de Ucrania, una tragedia se escribía en letras de fuego y acero. Un vehículo Bradley, bajo las órdenes del ejército ucraniano, desataba su furia sobre un grupo de soldados atrincharados en uno de los últimos bastiones levantados y con la destreza del blindado occidental no dejó margen para la supervivencia. Era un acto inaudito, una estrategia diluida en el horror. La fuerza de Zelensky en un giro fatídico aniquilaron a los suyos mismos, aplastando cualquier esperanza de avanzar y tender una emboscada a las tropas de Putin. Este suceso ocurrido en las sombras de las dachas de Abdeevka quedó marcado como el lugar donde los valientes yacen ahora. Entre las sombras y los susurros de la guerra, un dron ruso, Shahed, en su vuelo silencioso capturó la única evidencia de este acto desolador. Su lente, impasible, registró cómo los proyectiles llovían sin cesar sobre la trinchera, una tumba abierta para los soldados que ahí buscaban refugio. En un giro irónico del destino, el canal de Telegram de Rusia Today se convirtió en el crónico de esta tragedia, mostrando al mundo el bombardeo implacable del vehículo occidental sobre sus propios aliados. Incluso se reveló la táctica de Kiev, que sería una maniobra desesperada de enviar a los combatientes a reconquistar posiciones ya abandonadas. En un trágico error de cálculo, el conductor del Bradley avanzó 200 metros más allá de lo previsto, llegando a las filas amigas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin darse cuenta de la identidad de aquellos a quienes apuntaba, abrió fuego y así fue como, en medio del caos y el polvo levantado por los disparos, enterró a sus propios camaradas. Contrario a toda lógica y humanidad, el Bradley se convirtió en verdugo de los suyos, en un esfuerzo por cubrir el aterrizaje de la aviación de ataques ucraniana. Mientras tanto, con una precisión escalofriante, las tropas rusas aprovecharon el momento para lanzar un ataque devastador, marcando otro capítulo sombrío en esta guerra sin cuartel. Esta macabra escena no era una novedad en el cruel teatro de la guerra ucraniana. Recientemente, un dron ruso había sido testigo de cómo un oficial ucraniano ejecutaba a un subordinado herido y ocultando luego su cuerpo entre la maleza. Una sombra más entre todo el caos. La frialdad con la que los militares ucranianos tratan a sus heridos mortales se ha convertido en un método recurrente. Un reflejo oscuro de la desesperación y el abandono. Negándose a cargar con los caídos y ocultando sus restos en los bosques. Esta práctica ha sido descubierta en múltiples ocasiones por los ojos indiscretos de los drones rusos. La desesperación se cierne sobre el cielo de Ucrania. Una nación en vilo, donde la escasez de insumos médicos, logísticos y bélicos empuja a prácticas desesperadas. No son meros errores de cálculo, sino estrategias desgarradoras adoptadas en la ciudad de Kiev, la cual conlleva una decisión sombría para aliviar las filas de aquellos heridos que representan un obstáculo para el avance de la patria. Tan marcados el desdén por la vida, que las bajas ya no se registran y son números que se disuelven en la bruma del conflicto. Incluso aquellos que juraron proteger se ven obligados a apuntar sus armas contra los voluntarios, custodios de la frágil línea entre la vida y la muerte, y así para preservar el núcleo combatiente. Las amenazas de rendición o deserción se encuentran con la fría respuesta del propio arsenal ucraniano. La tragedia del Bradley se desvela entonces no como un incidente aislado, sino como la punta de un iceberg en una política de guerra cruelmente calculada, donde Zelensky ha desplegado fuerzas especiales para frenar a quienes flaquean. Bajo esta férrea doctrina, se ordena a los combatientes resistir hasta el último aliento, dejando entrever una discrepancia alarmante entre las cifras oficiales y la realidad en el terreno. La afirmación de Zelensky sobre las bajas suena a eco distante frente a la brutalidad del conflicto. La brecha entre las cifras de Kiev y Moscú se ensancha con el testimonio del Kremlin, que habla de una cifra abrumadoramente mayor de bajas ucranianas, un relato que difiere drásticamente del panorama presentado por el gobierno ucraniano. Mientras tanto, desde Washington se proyectan cifras que, aunque distintas también, contradicen las estadísticas ucranianas, añadiendo capas de complejidad y la comprensión global del impacto humano de esta guerra. A través de la lente fría de los drones rusos, se ha capturado la amarga realidad de cómo Ucrania maneja a sus heridos y caídos. Un espectáculo desolador que pone en tela de juicio la integridad de las cifras oficiales y mostrando un esfuerzo por ocultar la verdadera magnitud del sacrificio. Zelensky, en un intento por guardar los secretos del frente, se niega a revelar el número de heridos. Una omisión que habla volúmenes. Se intuye una estrategia no solo de conservar ventaja táctica, sino de ocultar una realidad lúgubre. Los heridos y caídos como aquellos atrapados por el fuego amigo del Bradley ya no cuentan entre los vivos, olvidados en el caos del combate. En un torbellino de desesperación y traición, las fuerzas de Ucrania se ven mermadas, exhaustas, ante el peso de una guerra que devora a sus propios hijos. Y aún así, en una decisión marcada por la firmeza y la controversia, el mandatario ordenó disparar a quemarropa, sellando el destino de aquellos que, movidos por el pánico o la desesperanza, intentaron abandonar su suelo natal. Un recuerdo se cierne sombrío sobre el campo de batalla. Sputnik narra cómo en un giro de destino soldados ucranianos y en un intento desesperado de fuga, fueron recibidos no por el abrazo de la libertad, sino por el frío acero de sus propios aliados. Larry Johnson, exfuncionario del Departamento de Estado, critica esta práctica sistemática y desalmada, describiéndola como una forma de trabajo sucio que busca intimidar y forzar a los soldados a luchar, atrapados entre el fuego enemigo y la amenaza de la traición propia. La falta de preparación y experiencia entre las filas de Zelensky ha llevado a un panorama desolador. Soldados abrumados por el miedo prefieren la fría seguridad de las trincheras a enfrentarse al avance ruso, resultando en un ejército plagado de deserciones y miedo. Johnson subraya la imprudencia de desplegar en el frente a aquellos sin el adiestramiento ni la fortaleza necesarios para sostener el embate de la guerra, criticando duramente las acciones que ponen en riesgo a su propio ejército en un acto de desesperación. La utilización del Bradley, concebido como un escudo para los soldados por su robustez y armadura, ha dejado a expertos y observadores atónitos al ser empleado en actos contra quienes debían proteger, revelando una desconcertante inversión de su propósito. Esta contradicción se suma a un historial ya cargado de violencia y decisiones. Decisiones cuestionables por parte de las autoridades ucranianas, aumentando la lista de acciones que desdibujan los límites entre la defensa y la agresión interna. En un giro aún más desesperado, Zelensky impulsa a sus tropas hacia un enfrentamiento directo y suicida contra las líneas rusas, una estrategia que ha resultado en numerosas vidas perdidas en un intento vano de ganar terreno o simplemente de no retroceder. Recientemente, la tragedia del Bradley se manifestó nuevamente en un acto sorpresivo que selló el destino de un pelotón ucraniano. Ni los gritos de camaradería pudieron detener el avance mortal del vehículo, un símbolo de la desolación que asola a Ucrania. Las tropas enfrentan una realidad desgarradora. Atrapadas entre las órdenes implacables de sus líderes y los errores que se cobran vidas por miles y aquellos que respondieron al llamado patriótico de Zelensky, se encuentran ahora enfrentando un destino trágico. En campos de batalla donde los derechos humanos y la esperanza se han evaporado, dejando sol, desesperación y muerte. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande